Hola mi gente como están todos sean bienvenidos al canal otra vez gracias mis amigos por estar viendo los videos de mi canal les invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho y me den un like si este video les gusta y también voy a seguir haciendo videos de lo que es este interior de drywall cheer rocks así que mis amigos este por favor espero les guste el video si les gusta denme un like así que voy a estar texturando un baño el cielo y dos pareditas así que les voy a mostrar algunos pasos y algún tip que usé y como lo hice que vean ahí como lo cubrí así que mis amigos aquí les dejo el video espero lo disfruten ok mis amigos miren el cielo ya lo es para ayer y ahora lo que estamos haciendo es que aquí Saúl va quitando la textura gruesa que cayó en la pared porque también va a ser knockdown pero miren lo que no me gusta a mi dejar son estas pringas así largas porque si las deja uno queda muy diferente la textura así que lo que vamos haciendo es que la limpiamos ahí Saúl la está limpiando y lo que hacemos es que la limpiamos toda la textura gruesa que cae en la pared para esprayar una nueva miren aquí ya empecé esprayando la nueva esta como viene del cielo cae de sitio riadota así es que ahora eventualmente voy a esprayar esta y aquí tengo ya mi hopper miren así es como está quedando de cortino y así va ok así va el rollo entonces vamos a voy a ir para allá a la pared y le voy a dar unos 10 minutos que sobre ella y luego voy a volver a hacerle lo que es es planchado así que esta les muestro ok le estoy dando como con un tercio de aire porque si le ponemos mucho aire la textura sale más finita así que le pongo como un tercio de lo que el compresor me avienta que viene siendo como unas 40 libras de presión para que esta textura salga así pesada le llaman knockdown en inglés pero nosotros le llamamos planchado así es que prosigo a hacerle bueno vamos a hacerle Miren mis amigos Ya le esprayé toda la textura Así como me ha quedado Así que aquí solamente voy a proseguir A esperar que se me oreille un poco Pero como el cielo lo esprayé primero El cielo ya se está oreando Así que voy a empezar en el cielo En aquella esquina de allá Empecé esprayando Voy a empezar planchando allá Y lo último que voy a terminar Va a ser la pared Así que vamos a proseguir Amigos aquí estamos ya planchándola Prácticamente Después de 15 minutos Es fácil porque Ya tiene una oreadura Donde se le puede Así Se le puede como noquear la puntita De las gotitas Y ahí se puede ver la diferencia Ahí si se acerca Ahí se puede ver La diferencia como queda Así es que así como la textura Necesitamos dejarla Así planchada Esta la estamos dejando Algo live Así es que Como son las paredes Para que no se vean muy horribles Así es que Voy a ir así planchándomela Ya pasaron 15 minutos Después que la esprayé Y ya está de toque Así es que me voy planchándola Ahorita les muestro Cuando la termine de planchar Así es como ha quedado Ya esprayamos todo esto Todo para allá también Y los cielos Así es que Eso es todo Bye Bye Bye